Lo que todo niño desea y sueña. Sergio Mayer e Isabela Camil organizaron tremenda fiesta de cumpleaños a Sergio Mayer Jr. La cita fue desde muy temprano. Agarraron carretera y a medio camino se detuvieron a desayunar unas quesadillas. Pasaron por un retén y llegaron al rancho de la familia Camil. Las sorpresas estaban listas. Caballos, agua, pistolas, gocha, íbamos terremotos pero no quisimos arriesgarnos mucho. Y efectivamente, todo estaba listo para que el hijo de Bárbara Mori pasara uno de los días más especiales de su vida. Hay mucho cariño, creo que hemos formado una familia muy linda y pues todos nos queremos, nos apoyamos y es padre, ¿no? Es padre poder convivir así, ¿no? Sin problemas y sin cosas negativas. Isabela Camil estuvo pendiente en todo momento. Comida, botanas y pastel. No faltó ningún detalle. Eso sí, tampoco descuidó a la bebita Mayer Camil de tres meses de edad. Toda la familia, mi suegra, yo quiero aprovechar para agradecerle a mi suegra, el que nos haya prestado el rancho para pasar el cumpleaños aquí. Durante todo un día, los niños y Sergio jugaron como enanos. Montaron caballos, jugaron gocha y uno que otro salimos accidentados de boca y cabeza. Esto es lo que les pasa a los reporteros que inventan notas. Después de la diversión, llegó el pastel y las tradicionales mañanitas. Para hoy, Televisa Espectacular.